Música Fue puesto preso y como muchos otros venezolanos, no entendía la razón. Desde la cárcel no dejó de predicar la palabra de Dios, a pesar de sentir miedo y desmotivación. Soy Emily Marín, esto es Diálogo por el Pastor y hoy tengo el privilegio de presentarles la vida de Osvaldo Sedeño. Música Bueno, mi papá dejó a mi mamá muy joven. Yo recuerdo que tenía como 5 años o 6 más o menos. Y cuando mi papá dejó a mi mamá, él empezó a tener muchas mujeres. Y a tener hijos, cada mujer era un hijo, arriesgado. Nosotros empezamos a crearnos así. Empezamos a crecer sin el padre. Mi madre empezó a trabajar. Y nosotros nos fuimos como que creciendo sin ese padre y sin esa madre ahí. Como una familia normal. Nosotros dejamos de estudiar muy temprano. Empezamos a la calle, empezamos a trabajar. Empezamos a buscar provisiones, empezamos a sobrevivir. Éramos demasiado pobres, o sea, una pobreza extrema. Y empezamos nosotros a agarrar la calle. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá se buscó otra pareja. Y tuvimos nuestro padrastro. Pero este padrastro era muy malo con nosotros. Nos golpeaba, nos trataba mal. En ocasiones, tengo muchas experiencias malas en esa niñez. En ocasiones, nos agarraba por maldad o por diversión. Y nos agarraba por el cuello y nos levantaba. Así crecí en ese ambiente. En ese hogar, así. Y decidí, desde muy joven, 10, 11 años, alejarme un poco de mi hogar, pues. Empecé a juntarme con muchachos ociosos. Empecé a conocer la calle. Empecé a probar cigarros, bebidas. Porque como los compañeros lo hacían, yo empecé también a hacer lo que ellos hacían, pues. Fumaban, yo fumaba. Bebían, yo bebía. El extremo que ellos consumían droga y me dio curiosidad de conocer la droga. Probé la droga. Siendo de 12 años, 13 años, me hice tatuaje. Tenía salsillo. Era rebelde, desobediente. Amanecía en la calle. En ocasiones, la policía me llevaba enredada y mi mamá me iba a buscar. Pero ya lo hacía más seguido. Que llegó un momento donde mi mamá ya no, como que ya no me iba a buscar, sino que me dejaba ya que amaneciera ahí. Y así crecí con los muchachos en la calle. Me sentía mejor con los muchachos que en el hogar. Los muchachos eran adrenadinas, era rebeldía, era amanecer, era fiesta. Y esto, en mi niñez, que yo recuerdo, empezamos nosotros a robar, a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y empecé a deshonrar a la familia. Y recuerdo muchas experiencias, muchas peleas, así que casi perdía la vida. Casi perdía la vida. El muchacho me decía, mira, vamos a pelear contra aquel joven, porque aquel se metió conmigo ayer. Y yo decía, bueno, vamos dale pues, yo te voy a acompañar, porque yo soy rasteado. Cuando llegaban allá, sacaban un cuchillo y trataban como de cortarlo. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Me decían, vamos para aquel sitio, que aquel hombre se metió conmigo. Vamos dale. Cuando llegaban allá, llegaban y le echaban tiros. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué momento sacó aquella pistola? Y le daban los tiros a aquellos hombres, a aquellas personas. Dejé de estudiar. Nunca tuve un abrazo así, así de, o sea, de, como de un padre o una madre, nunca. Nunca, nunca me picaron una torta. Nunca, o sea, un feliz año. O sea, nunca recibí un feliz año. Un abrazo. De una madre, de un padre. Y así me crié en la calle, pues. Lleno de odio. Yo crecí como cuando crezca. Yo voy a matar a mi padrastro por lo que hace, por lo que hizo, por lo que ha hecho. Mi abuela siempre me predicaba. Siempre me decía, hijo, si tú mueres sin Dios, te vas para el infierno. Hijo, la venida de Cristo está cerca. Siempre me hablaba de Dios. Y yo, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? Ve cómo está mi hogar. Siempre le hablaba con rebeldía, con grosería en mi boca. Y sentí la necesidad de ir a la iglesia, porque ya tenía muchos enemigos. Sentía que todos me estaban persiguiendo. Normalmente, cuando yo predico, no cuento esto en la iglesia. Normalmente, cuando yo me toca predicar en la iglesia o ir hasta afuera, me enfoco en la palabra. Porque siempre me viene esto a recuerdo. Y cuando la gente me perseguía, así los muchachos me perseguían, decidí, pues. Decidí a ir a una humilde congregación. Yo dije, voy a ver para ver. Recuerdo que era el primero de mayo del año 2022. Me acuerdo clarito porque era el primero de mayo del año 2022. Llego a una humilde congregación. Yo nunca había estado en una campaña. Yo nunca había estado, nunca había estado en una gira. Nunca me previó a ser un evangelista, ¿no? Yo llegué a una humilde congregación. Habían seis, siete creyentes. Estaba la pastora Blanca de Castillo, que es la esposa del pastor Alfredo Castillo de la Misión 1. Llego a aquella congregación tan humilde. Y mi hermana, con aquel cuatro, así, cantó una adoración que decía, No adoremos a nadie, a nadie más que a Dios. No adoremos a nadie, a nadie más que a Dios. Pero esa canción tocó mi corazón. Me dio una paz. Y alguien me dice, mira, tú quieres conocer al Señor. Y yo le digo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se conoce al Señor? Y él, no, pasa que la pastora te va a hacer la oración de fe. Y decido, en esa humilde congregación, había como cuatro creyentes. No había tantas misiones como hay ahorita. Habían tres misiones, la uno, la dos, la tres. Y en esa congregación, humilde congregación, recibía a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Sin tener el título de pastor, Osvaldo se encargaba de predicar la palabra de Dios. Y ayudar en la fundación de nuevas iglesias al acompañar a pastores. Recuerdo que, eso fue hace como más de 20 años, 22 años. Recuerdo que en esos días yo había consumido mucha droga. No había dormido durante varios días. Y estaba desesperado. Estaba como perturbado. Y cuando llego a la casa así, le digo a mi mamá, no puedo dormir. Y mi mamá y mi abuela me dicen, me dicen, mira, pero lee la Biblia. Lee la Biblia. Y mi abuela me dice, lee el Salmo 91. Vengo yo y leo el Salmo 91. Cuando leo el Salmo 91, como a la una de la mañana, siento que algo cayó en mí. Y cuando cayó algo en mí, dije, Señor, quiero predicar tu palabra por el mundo entero. Y yo no sabía lo que era predicar. No sabía lo que era la Biblia, no sabía lo que era pastor, nada de eso. Pero me salió esa inspiración. Señor, dije, Señor, quiero predicar tu palabra por el mundo entero. Eso, esas palabras y ese toque de día y fui totalmente diferente. A los días, los compañeros me decían, mira, pero vamos a ir para una fiesta. Y yo les decía, no, ya yo iba a la iglesia, recibí a Cristo. Otro me decía, no, tú vas a durar una semana. Otro me decía, tú vas a durar un mes. Otro agarró una cerveza y me lo echó en la cabeza. Y me dijo, no, tú no vas a durar nada. Yo te conozco. Y yo agarré, me limpié la cabeza así. Yo leí, yo sentía de cambiar. Yo sentía que ese no era mi mundo de la delincuencia. Yo sentía que eso no era lo que Dios tenía preparado para mí. Y yo seguí yendo a la iglesia. Seguí perseverando a los días. A la semana el pastor Alfredo Castillo me dice, hijo, ¿te quieres venir de misionero para la casa pastoral? Y yo, ¿misionero? Sí, vas a vivir en la casa pastoral. Porque ya él conoce mi testimonio, que vivía en la calle, por aquí, un poquito aquí, un poquito allá. Él me quiso ayudarme. Y yo le dije, amé, pastor. Amén. Me fui para la casa pastoral en el 2002. En la misión uno. Y fui instruido inmediatamente por el pastor Alfredo Castillo. Haciendo altar familiar. Ayudando en la casa pastoral. Y en ocasiones me llevaba a supervisar. Me llevaba para Guanta. A supervisar Miguel Guada. Hace 22 años. Y recuerdo que llegó en ese entonces, en el 2002. Llegó un pastor llamado Arjimiro José Huatache. Venía llegado, recién llegado desde Guinea Ecuatorial. África del Centro. Yo había escuchado de que este evangelista internacional, pastor, misionero. Le había dado más de 18 paludis. Estuvo a punto de morir. Tremendo testimonio. Y cuando el pastor Arjimiro Huatache llegó a predicar a Venezuela, el pastor Alfredo Castillo lo invitó. Y estando allá, él me vio en la casa pastoral. Él venía con un traje como africano. Vestido de verde militar. Así, esos trajes que usan en África. La esposa venía con uno vestido de colores. Cuando él me vio, me dice, hijo, ¿te quieres venir conmigo a ayudar a una iglesia que me van a dar para pastoral en el estado Zulia? Misión 1, el venado estado Zulia. Y yo, amén. Eso fue lo que nos enseñaron. A decir amén. Y yo me fui de inmediato de misionero con el pastor Huatache. Dios bendiga a mi pastor Arjimiro Huatache. Ah, ya cantaré 8-6. Fue de regreso nuevamente a Puerto de la Cruz. Vuelvo a la casa pastoral. Estoy en las danzas. En un grupo de danza. Era nomás de 20 jóvenes. Veo una negrita. Que hoy en día es mi esposa. La negrita Jennifer Carolina. Cuando veo la negrita, era importada. Venía desde Carupa, ¿no? Venía del estado Sucre. Ya se había graduado. Y venía a estudiar aquí en la UDO. Ya ella tenía como 17 años. Yo también como 17, 18. Cuando la vi, empezamos a la danza. Conocernos. Y en cuestiones de días, pasaron los días en danza. Salimos con las danzas para varias iglesias. Hicimos amistades, pues nos conocimos. Y como antes no había ese Facebook, ese WhatsApp que hay ahorita. No, no estaba la tecnología avanzada como ahorita. Y había un puro teléfono raspallelo. Es que cuando uno se lo ponía así en el pantalón, te tumbaba el pantalón. En ese entonces, esos teléfonos eran grandísimos. No había tecnología como ahorita. Y yo no tenía acceso a un teléfono. El medio eran las cartas. Y en la iglesia le mandé una carta con un versículo, Cantares 8, 6. Y lo que dice, ponme como sello en tu brazo y en tu corazón. Porque más fuerte que la muerte es el amor. Bueno, ese versículo hace 22 años, hace 20 años, más de 21 años. Le mando aquella carta, ese versículo. Solamente un versículo. Y ella quedó marcada. Le gustó ese versículo. Y le gustó el que le envió el versículo. Le gustó el momento. Empezamos a conocernos y a... Y a hacernos una amistad de amistad. Y más adelante llegamos a ser novios. A pesar de amar la obra de Dios y sentir alegría al ayudar en la fundación de nuevas iglesias, Osvaldo no tenía dentro de sus planes ser pastor. Él tenía como motivo principal sus prácticas de fútbol y su trabajo. A continuación, seguiremos con más de Diálogo con el Pastor, conociendo la vida de Osvaldo Cedeño. ¿Qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidas. La información deportiva, regional, nacional e internacional. Disfruta de todo el resumen deportivo semanal. Con Jason Osorio en... Conexión Deportiva. Todos los martes a las 6 de la tarde y miércoles a las 12 y 30 del mediodía. Por usted vea internacional. Más deporte. Más bendición. Después de dejar muchas cosas para poder servir a Dios, Osvaldo y su esposa tuvieron que empezar desde cero. Y recuerdan todos los momentos difíciles que tuvieron que pasar, pero que Dios permitió que pasaran para así poder prepararlos para lo que él tenía preparado. No, me dediqué más a la vida matrimonial, a la familia, pues. Pero siempre salíamos a hacer trabajo, pues. Siempre salíamos a atender congregaciones, a pastorear congregaciones. Pastoreé muchas congregaciones. Ayudé en muchas congregaciones. Y hoy en día son misiones. Por ejemplo, en la misión 11, fui el primer pastor de congregación de ahí. Pero cuando... Cuando el pastor Alfredo Castillo dijo, vamos a elevarlos a misión, había como 30 creyentes. Yo no quería ser pastor todavía. Yo me veía muy joven. 23, 24, me veía muy joven así. Y yo, no, no, todavía no. Y entregaba esa congregación. Y ahí para todos, ay, pero ya ustedes cumplen los requisitos, ustedes están casados, tienen experiencia. Y bueno, vamos a darle, pero todavía no. Y ayudé a muchas congregaciones. Seguía predicando. Seguía en la iglesia. Pero no así como misión, ya como tal, porque ya estaba ya con mi esposa. En la vía matrimonial. En el año 2015, resulta que llega a donde yo vivo, a la comunidad. Algo llamado la OLP. Porque ese lugar era muy sonado. En Parque Bidoño. Ese lugar era muy sonado, muy peligroso. Zona Roja. Y la OLP es donde se reúnen guardia nacional, PTJ, policía. Bueno, ellos llegan a donde yo vivo, al apartamento. A los apartamentos así. Rodean el sitio. Más de mil funcionarios. Cuando intervienen en este lugar, en este conjunto residencial, donde yo tengo mi apartamento, ellos ven que una moto está abajo, estacionado. Un PTJ me dice a mi hijo, ¿y esta moto? Esa es mía, tengo los papeles y todo. Tengo cinco años con ella. Ah, no, no pasa nada. Ese entonces yo estaba en la iglesia como maestro de escuela dominical. Pastoreé una congregación y evangelista. En la misión 25. Pastora Ana Márquez. Y cuando llegan a ese lugar, un PTJ revisa la moto y él dice que tenía un serial alterado o algo estaba malo ahí. Entonces, ¿qué querían revisar? Nos llevan, me llevan para la PTJ, en la roca, en Trocona III. Llegó un PTJ, un funcionario, que es amigo mío, vivía en la comunidad de mí. No, él es cristiano. Y me dice, tranquilo, varón, que te van a soltar ahorita. La pastora conoce a una fiscal y dice, tranquilo, que te van a soltar ahorita. Él se soltar ahorita. Resulta que era una palabra mayores. Era algo directamente de Caracas. Que nadie podía ser liberado. Sino que tenían que ser privados de libertad a los que se habían llevado en ese, en ese, eso llamado la OLP. Y cuando nos llevan a la PTJ, hermano, me privan por 25 días privados de libertad. Y cuando me dicen, no, tú vas hasta aquí 45 días, en un lugar en la PTJ, que habían seis metros por tres, y en ese lugar había casi 100 personas metidas. Estaban como sardines en latas. Pero estando en ese lugar, el primer día empecé a predicar la palabra de Dios. Nunca me detuve. Empecé a predicar la palabra de Dios. El segundo día se entregaron 13 jóvenes. Y así formamos una congregación. Y empecé a predicar en ese lugar la PTJ. Luego que duramos 30 días en ese lugar. Cuando estuve 30 días en ese lugar, hubo una huelga de sangre, huelga de hambre. Y ahí tuve una experiencia fea porque sentí la muerte. Sentí la muerte cuando quemaron ese lugar y había mucha sangre. Gracias a Dios que a nosotros los cristianos en ese lugar no lo podían tocar, no se podían cortar. Yo le digo a la iglesia y a la congregación, vamos a reprender. Vamos a reprender que la muerte está aquí. Y empezamos a reprender. A reprender. Y cuando reprendimos la muerte, en otros calabozos, otros jóvenes perdieron la vida. Pero donde estábamos nosotros, no nos pasó nada para la gloria de Dios. Cuando me trasladaba a Puente Ayala, ya me conocían allá porque yo siempre iba a hacer el trabajo. Y cuando llego a Puente Ayala, ya allá era un poquito más diferente. Como ya me conocían, los pastores, allá me dieron un cuarto. Y me pidieron una carta de matrimonio, una carta de bautizo y una carta de que ministraba en la calle. Y esas tres cartas las tenía. Como yo en la calle, o sea, en la calle yo tenía esos ministerios. La pastora me filman, tengo la carta de matrimonio, se los llevo allá y me ponen como segundo ministro después del pastor. Y me da muchos privilegios. Me da un cuarto bien, bien elegante el cuarto, con sus puertas, comodidades, tenía cocina, tenía radio, llevé mis ropas. Así como estoy vestido aquí, así estaba vestido allá. Le predicaba a los jóvenes, los jóvenes no creían de que yo estaba privado de libertad. Porque me veían, me veían diferente. Y yo les decía, es que la palabra de Dios no está presa. Y le empecé a predicar a muchos de esos jóvenes. Lamentablemente, muchas de esas personas que le prediqué, hoy en día, hoy en día no lo pueden contar porque siguieron en ese mundo. Muchos principales que estaban en ese lugar, siguieron en ese mundo. No aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador, sino que siguieron en ese mundo. Pero la muerte los sorprendió, lo alcanzó a muchos, muchos de esos jóvenes que estaban en de principal, de lucero, en el carro. Le prediqué. Y bueno, hice mi trabajo. Estaba ahí con propósito. Pero siempre mi esposa estuvo conmigo en ese lugar. Dos meses y once días, privado de su libertad, provocaron en Osvaldo y su esposa días de mucha angustia, miedo y mucho sufrimiento. El lema que hay ahí es que lo agarran como decir, el trencid. Es cuando pasan los días, y los días, y los días, y pueden durar una persona, así sea inocente, pueden durar hasta dos, tres años, cuatro, cinco años. Porque cuando lo llevan al tribunal, resulta que el juez no va y lo difieren. Otra vez. Cuando van, no, se devolvieron los daños. Otra vez. No, que no vino el abogado. Otra vez. Eso es lo que llaman el trencid. Pero el abogado que llevaba mi causa no podía dormir. Este abogado decía, no, yo no puedo dormir. De los ocho, este jovencito, yo sé que es inocente y no voy a dar hasta sacarlo. Y este abogado, no recuerdo bien su nombre, porque fue en el año dos mil, dos mil quince. El abogado no puede dormir. Y el abogado hizo, hermano, movió cielo y tierra. Iba pa' Caracas. Todos los días estaba, estaba hablando con los jueces, con los demás abogados. Y este fue el milagro. Que de las ocho personas, hermano, me dan de libertad. A los setenta y tres días. Muchos de esos presos, de esos privados de libertad, lo vieron hacer como algo rápido. Y yo entendí que todo era un propósito. Yo entendí rápido que Dios quería, quería bendecirme. Dios me estaba mordeando, me estaba capacitando. Yo entendí que vine a un ministerio grande. No era pastoral todavía. Cuando ayunaba siete días por allá, en otras ciudades. Mire, le estamos orando a Dios para que tú seas pastor. Y yo, bueno, vamos a seguir orando. Mira, pero aquí, aquí hay una iglesia con templo, con creyente, con casa pastoral. Y yo, bueno, pero vamos a orarle a Dios. Era que no quería. Y se me presentaron esa oportunidad muchas veces con creyentes, con casa pastoral. Y yo no, todavía no, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Él estaba huyendo, no quería ser pastor. pero una vez, Dios hace como Él quiere. Eso fue Dios, porque yo una vez, hace como tres años, le pido permiso a la pastora Ana de la misión 25. Le digo que voy a pasar unos días en la misión 1, cerca de mi mamá, voy a visitar a mi mamá. Y voy a pasar unos días. Y cuando llego, llego con, con cartas de recomendación, el pastora Alfredo Castillo y me pone a predicar. Y los niños se adaptan al alrededor, a la iglesia, a la familia, a las amistades. Y yo empecé a predicar. Empecé a pasar los días, los días, los días. Y como yo tenía mi trabajo independiente, me empecé a quedar más días. Y empecé a predicar la palabra de Dios. El pastora Alfredo Castillo, como vio que tenía muchos días, me dio una congregación. Y yo dije, bueno, una congregación. Empecé a atender la congregación. Y pasaban los días, a los tres meses, recuerdo que me mandó a hacer, me dijo que si le podía hacer el favor de atender una congregación. O sea, aquí en la misión donde yo estoy en día actualmente, la misión 27. Y son tres meses. Yo dije, bueno, eso pasa rapidito. Yo me vengo caminando, hago el trabajito. Mi esposa se congrega en la 1. Cuando vengo para acá a hacer trabajo, llego aquí, me reúno con los hermanos aquí. Recuerdo que no había ni una silla. Estoy reunido ahí con los hermanos. Viene un vecino a buscar la silla. Miren, para que me dé la silla. Y yo le digo, ¿qué? Aquí no hay ni una silla en esta congregación. Y yo, no pasto ni una silla. Y yo, bueno, vamos a hacer algo. Como yo fui diseñado para trabajar en la obra de Dios, fui diseñado, aprendí a trabajar a la obra de Dios. Hay un versículo que dice, acuérdate de engrandecer la obra del Señor. Siempre me gustó trabajar en la obra de Dios. Todavía lo hago. Y yo digo, vamos a hacer algo hecho. Vamos a trabajar ahora para comprar esta silla. Bueno, empezamos a hacer campaña. Empezamos a traer los conocimientos y los talentos. Empezamos a vender tortas, chichillas, campañas. Y compramos las primeras 10 sillas. Los hermanos contentísimos. Y yo, bueno, vamos a seguir trabajando. Y empezamos a comprar otras cosas, luces. Y los hermanos contentos, los hermanos me decían, ay, pastor, usted no se va a ir de aquí. Usted va a ser nuestro pastor. Y empezaron, se empezaron como a encariñar conmigo y yo también con ellos. Empezamos a familiarizarnos. Empezamos a confraternizarnos. Y hermanos, a mí me habían ofrecido muchas iglesias, muchas oportunidades. Y aquí comencé de la nada ya hace dos años. Comenzamos sin nada. Hoy en día, hermanos, tenemos para la gloria de muchas cosas. Lo que le puedo decir a la gente o a los creyentes, que se dejen guiar por Dios. Tenemos un espíritu que nos guía. Y Dios quiere usarnos, quiere bendecirnos, quiere prosperarnos. Cuando yo llegué a este camino, llegué sin nada. Llegué arrastrando maldiciones. Heredaba esas maldiciones. Pero gracias a llegando al Evangelio, Dios te bendice, tanto en lo espiritual como en lo secular. Y yo he vivido esta experiencia. Nosotros somos demás. Pobre, vivimos en un ranchito. Pero yo le empecé a aclamar, Dios, aclamar, Dios, aclamar, Dios. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Yo le empecé a aclamar a Dios y los hermanos míos hoy en día tienen sus casas. Pero yo creo que le clamé tanto a Dios que Dios me dio un apartamento. Y me lo dio equipado. Aparte equipado, me dieron planes de trabajo. O sea, que Dios nos llama para bendecirme, tanto en lo espiritual como en lo secular. Lo he vivido. Dios tiene un plan perfecto para todos. Y así como Osvaldo consiguió el suyo, tú también podrás encontrarlo a través de su palabra. En un próximo episodio de Diálogo con el Pastor conoceremos la vida de William Bucarito. Soy Emily Marín. Que Dios me los bendiga. Gracias por ver el video.